Hola chicos, bienvenidos a ver más al canal, soy Josemí y aquí estamos en un nuevo vídeo de Minecraft jugando a servidores en el servidor Cubecraft y vamos a echar una partida a las X-WAR Vamos a proteger nuestros huevos en 3, 2, 1, vamos allá 15 segundos de dolor y sufrimiento Que comiencen los huevos, de los huevos Pues vamos a ver, tenemos que empezar buscando por aquí los de estos de hierro y hay uno, creo que por detrás aquí había uno de oro Por aquí había oro, lo juro, pues no había por aquí, joder, me has perdido que un híoputa el día del padre No me conozco este mapa y lo vamos a ir descubriendo, aquí está, híoputa me lo habéis robado Hmm, que me comercias tú, vamos a empezar cogiendo uno de estos de cada, no sé yo si... Ahí, perfecto, ya nos están pegando, lol, en serio, en serio lol Ah, los rojos, miren los rojos, que vienen los rojos Ah, ah, ah ¿Y ya no tenemos huevos, tío? Joder, que nosotros somos los azules o los rojos No sé quiénes somos Ah, ah Creo que somos, somos los rojos Sí, somos los rojos Vamos a coger una buena espada Yo voy a contra mis principios coger esto, pero es que no nos queda otra en este mundo Perdonadme, vacas, perdonadme ¿Por qué tengo dos espadas? ¿Me han tirado una? Toma Vale, ya, uy, me voy a comer Hace falta un pico, hace falta un pico No sé nada de este juego Somos... Vale, si esta gente está aquí, vamos a ir al centro, vamos a coger diamantes Y vamos a intentar romperle los huevos a esta gente Oro, 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 lo vamos a coger, lo vamos a coger Este es nuestro Modo spy Uah, suah, suah, uah, suah Diez diamantes, perfecto Hola Vamos, vamos a cambiar las cosas Vamos, ya tenemos, tenemos once, vamos a ir para allá Los reds, quedamos seis Quedamos seis rojos, tío Quedamos seis rojos Contra nueve Contra nueve esto Mira, tenemos que... Yo lo del puente no lo veo Porque el puente pueden venirnos ellos Si no hay puente podemos tirarle flechas y hacer que no venga, joder Prefiero alma Prefiero armas ¿Qué vamos a hacer? Under the sea Under the sea Hay mucha agua, si paras te ahogas Under the sea Vamos ¿Qué pasa, putos? Pero el diamante está roto Lo han roto Lo han roto Vale, vamos a ponernos en serio Vamos a ponernos en serio Vamos a empezar con la armadura Que es lo que mejor nos viene ahora mismo Un poco de armadura La espada, no, la espada tocha esta No podemos, obviamente Obviamente no podemos Pero ahora sí que vamos a poder Ahora sí podemos Vienen amarillos Vamos para atrás Ven aquí Leidonusa Que somos... Ah, vale, que los amarillos somos nosotros O defender O atacamos o defendemos Yo ataco Pero, chiquilla Poneros algo de ropa, ¿no? Que vais todos en unos vas Ahí hay un... Un Manuel Que está a tope El chaval Que está a tope Vamos a ver si nos lo encontramos de frente Oh, diamantes A ver si nos lo encontramos de frente Y le damos... ¡Justicia! Los rojos son uno ¡No! ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Ganancia! Me ha matado, pero no pasa nada Todavía tenemos el huevo intacto Estamos un poquito en la chit ¿Sabéis lo que es la chit? Pues ahí estamos nosotros Justamente Ni arriba Ni debajo En ella De lo... Amarillo Quedo solo yo No es que hayan muerto mis compañeras Es que se han ido del juego Y me han dejado solo Ya los púrpuras no existen No existen los ninjas púrpuras Han muerto ¿Dónde está la muerte? Aquí, pues voy Vamos a tope Otra vez Ya estamos como antes Estamos como al principio Incluso mejor Otro equipo no puede abrir tus cofres No lo sé No lo sé No tengo ni idea No quiero nada más Y ahí hay uno que está viniendo Hacia acá Viene a tocarnos los huevos ¿Qué pasa? ¿Eh? Esto es una nueva técnica Vale Vamos Estamos quedando Estamos... Soy el último yo Lo de los cienes quedan tres, tío Los rosas quedan uno Me voy a hacer un pico No tengo para hacerme un pico Ahora voy a tener Comprando Sidiana Tengo dos bloques Tengo dos bloques Tengo dos bloques Para proteger un huevo Y me faltan unos pocos más Venís a atacarme No venís a atacarme Pues si no venís a atacarme No mataréis mi huevo Y no podréis conmigo Así que vosotros veréis Vosotros veréis Vosotros veréis Lo que sí Está muriendo gente En la guerra de los huevos Esto no vale para nada 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 Oh, amigo Oh Que hay varios Están haciendo varios puntos de entrada Y me doy cuenta Right here, right now Ya veréis Ya veréis Ya veréis Ya veréis Lo que os cuesta esto Hijo de... Que tiene una manzana Tiene una manzana En esas que... Bueno El ninja púrpura Le hace una llave El ninja ocre Largo de aquí Ay wey Me tiraste nomás Ojo Porque el cambio de rollo Es muy sutil Bueno chicos Espero que os haya gustado Estas tres partidillas Súper rápidas Que hemos tenido Y ha sido una lástima Que no hayamos ganado ninguna Que hayamos sido siempre Los únicos jugando Pero Que tenemos que Que le vamos a hacer Si tenemos un equipo tan volatil Vamos a ir organizándonos Y yo pienso que algún viernes De hecho algún viernes Vamos a hacer Una pedazo de partida Nosotros En Network Que lo vamos a flipar todos Así tal cual Y bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Este episodio Y nada más Muchas gracias por haber estado aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Aaaaa